Los medios de Cadena 9, NT33, AM1560, FM89.9 y en internet www.cadena9.com, FM vivo en Facebook. Diario Cadena 9, Canal Can 9, YouTube. Transmisos de interés para la comunidad, sus seguidores y la zona. Nos están acompañando Lucas Tortolo Automotores. Tu auto arranca desde San Martín y Chacabuco, 9 de julio. 6, Mariano Moreno. Servicios pensados en cada usuario. Electricidad San Martín en ferretería y natatorios. Colegio de farmacéuticos de 9 de julio. Telequino, el cartón semanal de la diosa fortuna. Banco Galicia, te financia cada emprendimiento. Ruraltech, confort, desplazable en casillas para el campo, obradores y turismo. Necessarity, lo que tu casa necesita en el living o la cocina. Envíos a todo el país. Banco Nación, líneas de crédito. Villarreal Viajes, para su servicio diario. Carlos Casares, Los Toldos, 9 de julio y ciudades intermedias. Con Flores y Liniere, Banco de la Provincia. Parte importante en la vida diaria de los bonaerenses. Municipalidad de 9 de julio. Cadena 9 presenta desde su plataforma digital. Breves en cadena. ¿Cómo les va? Bienvenido como siempre. Un minuto y moneditas pasaron de la hora 20. Y la temperatura en la ciudad de Neu Julio y alrededores. Estamos en 22 grados 8. Hoy una temperatura mucho más elevada. Bastante calor hizo. Pero claro, cayó un chaparrón. Descendió y conjuntamente con ellos. Bueno, no fue mucha la precipitación. Pero si en la región ha habido abundante agua en otros lugares. En el caso de Carlos Casares cayó una piedrada y también hubo descenso de la temperatura. Para mañana, poco solo, una mínima de 14 grados y una máxima de 30 grados. Siguen temperaturas elevadas en estos primeros días del mes de diciembre. Próximo ya a iniciar el verano el día 21, como se dice vulgarmente. Bueno, hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Esta fue instituida por la ONU precisamente para trabajar el concepto que mucha gente no se da cuenta que está bajo la esclavitud y transite esos caminos de la liberación. Más de 40 millones de personas en el mundo son víctimas de la esclavitud moderna. Las adicciones, el sexo, como parte de algunas, el trabajo, hasta el trabajo también infantil que lo veíamos el otro día. Son parte de las nuevas modalidades, la coaptación por la economía de otras voluntades y termina sometiéndose al tema. La Organización Internacional del Trabajo ha hecho una elaboración de un documento muy importante que convoca permanentemente a la reflexión de las modalidades modernas sobre la esclavitud. Vamos a ir al tema del COVID porque sigue alto, no es de julio, hoy se dieron a conocer 29 nuevos casos. En el planeta ya hay fallecidos 38.928 personas, perdón, en la Argentina. En el planeta son 1.478.045. Yo les decía que a lo mejor para el Día del Médico ya estamos, mañana, estamos con 1.500.000 de personas fallecidas. 9 de julio arriba a los 1.342 infectados de COVID, de los cuales en forma activa hay 286 con 16 hospitalizaciones. Los sospechosos son 44, hay 10 internados. También preocupa mucho la cantidad de plazas con las internaciones, algunos con respiración asistida. Los aislados suman 737 en este momento para tener bien presente dónde se está instalado. Bien, les cambio de tema porque cuando finalice Breves en Cadena va a estar dando una charla, también por un canal de YouTube, el Padre Mamerto Menapache. Nosotros teníamos previsto dar a conocer esa charla del Padre Mamerto Menapache, pero hubo una invasión de publicidad que no nos permite a nosotros cumplir con ese servicio. Lo decimos claramente, por esa razón no lo hacemos. Bueno, está cerrando un ciclo de conferencias, de charlas de la Sociedad Rural de 9 de julio, que empezó en febrero, que se hizo la primera, después vino COVID y se hicieron todos de esta modalidad, de la misma manera que nosotros estamos dando información todos los días. El sacerdote va a hacer una reflexión de lo que significa la vida en el campo, conjuntamente con ello la producción, el compromiso, los valores, la ética, y va a contar anécdotas como suele hacer el Padre Mamerto. Bien, arranca hoy 20 y 30 por el canal de YouTube del Inta Pergamino, para los que quieran seguirlos. Y nosotros insistimos, estuvimos a punto de hacerlo, pero cuando vimos las anteriores, que hay un montón de publicidades que no están acompañando acá, no podemos prestarnos a ese servicio por las dificultades después que podemos llegar a tener. Bien, hacemos la primera pausa, pasamos por el banco un minuto y seguimos. Ella es Alicia, mi prima. Hola, Ricky. ¿Cómo va, Alicia? Y le encantaría sumarse a Cercani, zapatos para ir cerquita. Yo pensé algunos diseños para que la gente pueda ser Cercanis. Miren qué buenos que están, ¿eh? Cercani Eco. Hechos con bolsas ecológicas. Cercani Ren. Hechos con gorras de baño recicladas. Y Cercani Air. Con bolsas con burbujas. Me encanta. Estás contratada. Gracias. ¿Dónde te gustaría cobrar tu sueldo? En el Galicia. Bien, Alicia, Galicia. Elegí cobrar tu sueldo en Galicia. Te esperamos con 12.000 puntos quiero para viajar. O adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Galicia. Hoy Cadena 9 les estaba adelantando que mañana se cumple el centenario del natalicio de Cardenal Eduardo Francisco Pironio. Un hombre que nació en 9 de julio, hijo de padres italianos que vinieron con las corrientes migratorias que empezaron en el año 1880 cuando se hizo una planificación. Bueno, ellos se rievan 9 años después, pareja muy joven, tienen 22 hijos. Mañana vamos a contar parte de la historia de Pironio y de parte de esa familia en la madrugada para que ustedes estén informados. Hoy, a la hora 23, empieza precisamente distintos actos para recordar a este Cardenal que va camino a una beatificación. Y en ese aspecto fue el sacerdote, fíjense lo que dijo el obispo de 9 de julio y que nos toca a nosotros porque nos dio un sacudón. Por lo menos a mí me llegó, presumo que a vos también. La figura de Cardenal Pironio da 9 de julio dimensión universal y trascendente. Porque es un sacerdote conocido, más allá de los límites de la iglesia, por los documentos que ha dejado en toda América, ni hablar la influencia que ha tenido en el Vaticano en su momento. Entonces, ¿de dónde es Pironio y Argentina? ¿De dónde es 9 de julio? Aflora mucho más allá de esto. Por eso, el sacerdote que viene de afuera, desde la zona de 25 de mayo, que nació ahí, que conoce la región, me refiero al padre Ariel. Entonces, el obispo hace este análisis y que nos moviliza. La figura de Cardenal Pironio le da a 9 de julio dimensión universal y trascendental. Conjuntamente con ello, ahora vamos a recordar esa frase de la palabra del propio titular de la diócesis Santo Domingo, en lo cual convoca a seguir, con motivo de la celebración del centenario del natalicio de Cardenal Eduardo Pironio, todos los actos mañana, que se van a seguir por distintas prestaciones. Entre ellos, Cadena 9 se los va a estar brindando a todos ustedes, de manera tal que puedan seguir una cobertura importante, por lo que significa precisamente, ha significado en la historia de 9 de julio, pero fundamentalmente fuera de los límites del distrito, este sacerdote. Recordemos la palabra del obispo Ariel. Señor, recambio de tema, también el Consejo Deliberante ayer aprobó una resolución por la cual se ha declarado, ciudadano distinguido post-mortem, a Cardenal Eduardo Pironio, que el próximo 3 de diciembre estaría cumpliendo el aniversario de su natalicio. Bueno, ¿cuál es para la Iglesia la trascendencia de este hecho? Bueno, es un hecho muy importante porque, de alguna manera, le da a 9 de julio una dimensión universal. Usted sabe que la figura del Cardenal Pironio ha trascendido ampliamente en los límites del país, digamos. Él, con su actuación, sobre todo en las Jornadas Mundiales de la Juventud, junto a Juan Pablo II, ha tenido una resonancia toda su actividad muy importante. Así que, para nosotros, es un orgullo que un hijo de nuestra ciudad, de 9 de julio, haya tenido un desempeño tan importante que ha marcado no solo la historia de la Iglesia, sino, de algún modo, también la realidad social en nuestra patria y en el mundo, a través de tantas individuas que tuvo el querido Cardenal Pironio. Así que, el 3 de diciembre se cumple el centenario de su nacimiento. Por otro lado, usted sabe que está el proceso de beatificación del Cardenal Pironio. Si tenemos la gracia de que el siervo de Dios, el Cardenal Pironio, llegue a ser venerado en los altares, esto va a tener una resonancia también muy importante a nivel nacional y para toda la Iglesia. Así que, bueno, el 3 de diciembre se va a seguir desde todo el país esta transmisión por Radio María, por, bueno, también Claves para un Mundo Mejor, del programa que dirige Tito Garabal, también va a estar presente y, bueno, y va a tener una dimensión también a nivel nacional e internacional a través de las redes sociales. Así que, de manera muy especial, invitamos a todos. Lamentablemente, por el hecho de la pandemia que estamos viviendo, todo será transmitido por las redes sociales y por estos medios de comunicación. También estará presente Cadena Nueva, seguramente. Pero, por cierto, que va a ser un evento de poca presencia de personas para la celebración, pero va a ser seguido, entonces, por tantas personas que quieren al Cardenal Pironio y que esto va a ser ocasión para rememorar todo lo que él ha significado y significa para el 9 de julio y para el país y la Iglesia a todos. Bueno, esto va a estar saliendo desde la Casa de Pironio. Exactamente, se va a hacer durante la noche, del 2 al 3, una vigilia de oración durante toda la noche, a las 7 de la mañana se va a hacer allí en la Casa de Pironio, en la calle Yrigoyen y Cardenal Pironio, se va a hacer allí, Río Negro, ¿no? Allí se va a hacer una vigilia de oración durante toda la noche, a las 7 del Rosario de la Aurora, a cargo de los madrugadores. Luego tendremos a las 10 de la mañana, haremos la visita en el cementerio de la tumba de los padres de Doña Enriqueta y de su padre, que están enterrados aquí en el cementerio municipal. Y posteriormente a las 18.30 tendremos un acto civil, un acto cívico, donde va a estar presente el señor Intendente y las autoridades municipales, donde se descubrirá una placa y se hará, bueno, mención de esta distinción que recibe el Cardenal Pironio Postmortem al tener el orgullo de que un ciudadano del 9 de julio haya tenido esta trascendencia. A las 20 horas será la misa y así luego terminaremos con un fogón virtual para recordar todo lo que ha significado, especialmente para la juventud, la vida del Cardenal Eduardo Francisco Pironio. Recuerdo yo notas en LT33 a través de estos medios a Cardenal Pironio en aquel momento y nos hablaba constantemente del continente de la esperanza, haciendo referencia a toda América Latina. Y conjuntamente con ello en el mundo se hablaba que podía ser precisamente un sacerdote papable, no lo fue. Además un curado un día me dijo muy en secreto, cuando se nomina a alguien con mucha insistencia, seguramente el concave no lo va a estar nombrando. No obstante tuvo muchas votaciones y tuvo el reconocimiento de sus pares, de ahí que trabajó al lado de Juan Pablo I, que vivió el 3310 y después de Juan Pablo II, y se había convertido también en el confesor de Pablo VI. Fíjense ustedes la relevancia de este hombre nuevjuliense. Te cambio de tema, ya el obispo hizo referencia de todos los actos del día de mañana para que los vayan siguiendo. Te cambio de tema porque empresas que brindan los servicios de internet, televisión por cable y telefonía, han anunciado a los que le vienen anunciando a los clientes que a partir del año que viene, de enero, el aumento de los mismos va a ser de un 20%. Esto sorprendió porque hoy son servicios esenciales y quien está regulando esa autorización es el gobierno y hasta ahora no se conoce ningún detalle del gobierno al respecto. Por eso llamó bastante la atención. Falta entonces la regulación oficial para ver si está autorizando este 20% de aumento, atento a lo que está haciendo mención. Insisto, esto se ha conocido por las empresas que están brindando fundamentalmente en los servicios de telefonía en tipo combo, de telefonía, internet y conjuntamente con ello la televisión por cable. Así que hay que ver qué va a resolver el gobierno nacional al respecto. Bien, paso un segundo por Cooper, me refresco la garganta y seguimos que hizo bastante calor hoy. Bueno, estaba cruzando a Cooper y me acordé que se insiste con la campaña al peatón, en este momento desde la municipalidad, todo el tiempo. Y se dieron a conocer, creo que tenés en cadena9.com, algunos consejos útiles. Deben circular por la acera, cruzar por las esquinas, que lo hacemos pesivamente, donde nos vienen ganas cruzamos. No respetamos las sendas peatonales por lo general. Donde no existen aceras, deben transitar lo más pegado posible a la calzada para evitar cualquier lesión o cualquier problema. Por la banquina, en casos excepcionales, deben transitar en sentido contrario a la circulación vehicular, en lo posible con ropas claras o bandas retroreflectarias que pueden ser precisamente vistos con antelación. Y el cruce de la calzada debe hacerse en forma perpendicular y nunca en diagonal. Parte de estas recomendaciones que insisto en respecto al peatón, pero que deben hacer de cada uno de nosotros, sabiendo que cuando vamos en un vehículo, cualquiera sea bicicleta, moto, auto, camioneta o camión, el peatón tiene la prioridad de pase. Parece de peregrullo. Es como decirte, che, dos más dos es cuatro. Pero este me está cargando. Bueno, sin embargo, en esta sociedad, hasta esas cosas que parecen de peregrullo las tenemos que estar mencionando o recomendando. Y es la campaña de, en el marco de la conciencia personal o individual y colectiva, tenerlo bien presente. Volver al campo. Hay sugerencias que se están haciendo para prevenir el estrés calórico en el ganado bovino ante las temperaturas elevadas. Lo está haciendo el CENASA, conjuntamente con otros organismos, y que cumplirlas es fundamental para garantizar el bienestar, la salud y la productividad de los animales en épocas de alta temperatura. Bien, había un viejo chiste que decía que tomar leche fresca no significa poner la vaca a la sombra. Pero en este caso, por los calores, sí conviene tener siempre los animales bajo arboledas, abundante agua, no exigirlos, sino que estén tranquilos y sobre todo a la sombra. Temas esenciales. Parte de las cosas que uno ha escuchado siempre a los que saben desde muy chiquito, pero que ahora son parte de todas estas recomendaciones para evitar el estrés y con las consecuencias que puede tener en la cadena de producción cualquier animal. Bueno, hoy se conoció un informe de la Regional Sanitaria 2 de Pehuajó, vinculado al VIH SIDA, como le venimos charlando desde ayer. Refiere que en el día de la fecha existen 167 casos activos en la región sanitaria segunda, cuyas edades promedio están entre los 20 y los 65 años. Fíjese usted, el 9 de julio tiene muchos casos en ese sentido. Y conjuntamente con ello, también está haciendo mención que en todo el país en este momento hay 129.000 casos activos. Y por eso la recomendación, tal como estábamos señalando, es de hacer los testeos para poder detectar tempranamente la enfermedad y con eso seguir adelante con un tratamiento en lo cual te puede ayudar de acuerdo a cómo se haya tomado, en qué grado está la enfermedad, una mejor vida y calidad de la misma. Bueno, otra cosa que parece de peregrullo. De allá, al mes prácticamente de las fiestas, se está empezando a recordar uso de pirotecnia cero. Las fiestas libres de pirotecnia. Se recuerda la ordenanza que multa su uso en cualquiera de sus formas, ya sea el almacenamiento, la tenencia, la fabricación, la venta. Y esto es muy importante porque el año pasado se cumplió, gracias a Dios, pirotecnia cero. Y ojalá que este año, en el marco de la pandemia, que esto también influye mucho, bueno, se esté respetando esta, que es un tema de salud pública, es un tema de salud individual, a muchos los está afectando en demasía. Y conjuntamente con ello, que es parte del reino animal, las mascotas, en las que estamos todos nosotros. Y eso también es su salud. Y que tanto alegría nos dan, más allá del amor que uno esté señalando a su propia mascota. Bueno, de cambio de tema, a lo largo de estos meses te hemos estado contando en relación a los juegos bonaerenses que se están realizando en la provincia de Buenos Aires de manera virtual. Bueno, Lino Martín Fernández es un joven que la modalidad Fortnite ha clasificado y se trata precisamente de un juego de video, o mejor dicho, de videojuego, para no mezclarlo con la otra cuestión. Así que ha tenido este reconocimiento, ha pasado la instancia y también se le ha valorado en el marco de no solo sumarse a participar y ha ido clasificando con esta alegría para los nuevejulienses. Bien, el otro tema es que viene un fin de semana largo por el sándwich del día lunes 7, el 8 es el día de nuestra Virgen, la Inmaculada Concepción de María, y el lunes 7, la basura, de la manera que hoy miércoles se va a hacer y conjuntamente con ello el viernes también y el lunes, si estamos adelantando usted la información, la basura se va a sacar normalmente. No así el martes. Primero, en el caso de los domicilios no corresponde, pero además el resto de los desechos, cuando hacemos algún carpi y demás, bueno, eso el martes, olvídate. No hay servicio. Tenerlo presente el lunes, feriado sí, como consecuencia que se respeta el lunes, miércoles y viernes ahora en pandemia, y el martes no va a ocurrir eso. Así que para tenerlo muy presento. Bien, vamos ahora al otro tema para mencionarte, recordámelo, el quirófano móvil, que va a estar en el barrio Alborada. Ustedes saben que está la modalidad, los días jueves, haciendo las castraciones, hay que anotarse previamente, permanentemente nosotros le estamos dando el celular de contacto, de manera tal que la gente llame, señale, se registre, y a partir de ahí se lleva adelante que también hacha la salud pública y la salud de nuestras mascotas. Y ya en el cierre, te vamos a remitir a una noticia que está teniendo mucha gravitación en la región, que tiene su epicentro en Carlos Casares. ¿Por qué? Entonces le contamos el lunes de un episodio muy triste, que se vivió en Carlos Casares, de la cual hay una denuncia contra la policía que le ha pegado a un joven y ahora está tomando intervención en la fiscalía de Trenquelauken en relación a este episodio. La mamá fue a reclamar, también la maltrataron, la empujaron. Bueno, quedó un hecho muy desagradable en esta época del respeto a las libertades individuales y en el marco de una causa judicial procesal. ¿Qué hizo el intendente? A partir de ahora, entre las 0 horas y las 6 de la mañana, están cerrados todos los paseos públicos, incluidos sábado, domingo, feriado. Es más, ahí te estamos mostrando una imagen, se ha montado una casilla de control policial en uno de los parques, precisamente para que se cumpla. La rajatabla que entre las 0 horas y las 6 de la mañana nadie puede transitar en el marco de la pandemia en la localidad de Carlos Casares. Los excesos a estas libertades de la responsabilidad individual y la mala administración que cada uno va teniendo y estos comportamientos que han llevado a estos aparentemente también excesos de la policía, que es lo que se va a estar investigando, bueno, llevaron al intendente Walter Torquio a cerrar entre las 0 horas, te repito, y las 6 de la mañana, todos los paseos públicos, viene un fin de semana largo, todo eso va a estar absolutamente cerrado. De manera tal, con controles policiales, también a las fiestas clandestinas, va a haber mucho control policial o alguna quinta que se alquile para algún evento de esta naturaleza, también muy firme la decisión del jefe comunal del vecino distrito. Como siempre, te estamos recordando, el otro es ley, y el otro sí, que se pusieron en marcha, mirá que bien, las actividades aeróbicas en los distintos paseos y plazas, tal como estos días te hemos dado toda la lista, y ahora ya están en marcha. Mucha gente se ha sumado, fíjense ustedes, distanciamiento y conjuntamente con ello, el barbijo al que estamos haciendo el señalamiento, que es ley en este momento, el uso del mismo, como punto esencial. El barbijo, el tapanarés goca mentón, como te decimos siempre nosotros, recordándolo a Mario, que le mandamos un peso enorme, y conjuntamente con ello, el distanciamiento que es ley. Y por otro lado, no olvidarse de lavarse constantemente, con abundante agua y jabón, las manos, y después desinfectarla con alcohol. Bueno, la temperatura 23.4, está un poquito en descenso, en este momento, 64 es el porcentaje de la humedad, mañana una mínima de 14 grados, una máxima en 30 grados, poco sol, como consecuencia de la actividad, que veníamos climatológicamente hablando, que se ha originado en el día de hoy, y con mayor gravitación en la región, porque prácticamente acá regó nada más. Bueno, y con estos datos, del informe meteorológico, estamos cerrando, breves en cadena, que Dios los bendiga, a las farmacias de turno, ves, Alberti, no es que estoy con amnesia, les voy a contar, qué es lo que me está pasando, no es amnesia, vivo enamorado, enamorado de la vida, de lo que hago, entonces como un adolescente, enamorado, se olvida, cabeza de novio, tengo, la gente se olvida, entonces, Gonzalo me está recordando, la farmacia de turno, para mañana, la tenemos, a la farmacia Alberti, y a partir de las siete y media de la mañana, entra Gómez, en la avenida Mitra, casi Pulido y Gógen, de nueve de julio, y con este servicio estamos cerrando, que Dios los bendiga, y mañana, si Dios quiere, muchos están sonriendo, lo que les dije, a las veinte, más breves en cadena, chau. Los medios de cadena 9, LT33 AM 1560, FM máxima 89.9, y en internet, www.cadena9.com, FM vivo, en Facebook, Diario Cadena 9, y K9 en YouTube, transmiten sucesos de interés, para la comunidad, sus seguidores, y la zona.